¡Ah, otro día en clases! ¡Dios mío! Pero bueno, ya falta poco para las vacaciones, así que vamos con la última clase de lengua. De acuerdo, Joel, vamos a ver cómo deletreas la palabra manzana. Oh, deletrear manzana puede ser... ¿Cómo era? Era... M-A-N-C... ¡No! ¡Te has equivocado, Joel! ¡Eres un inútil! ¡Eh, no! ¡Tampoco es para tanto! Ah, bueno, da igual. Ahora tienes dos oportunidades solo para pasar el examen. ¡Oh, no, no! Vale, no puedo fallarlas. Vale, dile al siguiente. A ver, a ver, ¿cómo se deletrea naranja? N-A-R-A-N-G-A. ¡No! ¡Eso es incorrecto, Joel! ¿Pero qué he dicho mal ahora? ¡Dios mío, Joel! ¡Esto deberías saberlo desde el año pasado! ¡No! Sigo sin saber que he dicho mal. ¿Se oye demasiado tonto? ¡De acuerdo, Joel! ¡Te queda la última oportunidad! ¡El favor de acertar, que es muy fácil! ¡Ah, vale, vale, vale! Eh, vale, pues, ¿cuál es la palabra? ¡De acuerdo! ¡Te lo voy a poner fácil, eh! ¡Luego no te crejeres! Vale, la siguiente palabra es... ¡Piña! ¡Oh, piña, piña! Vale, creo... Me tengo que saber esta. Concéntrate, Joel. Eh, P... Eh, Y... Eh... ¡N-Y! ¡Piña! ¡No! ¡Pero, Joel! ¡Por favor! ¡Ahora eres catalano! ¿Qué te pasa? ¡Joel! ¡Eres un inútil! ¡Has suspendido! ¿Qué? ¿Cómo que suspendido? ¡No! ¡Has suspendido la asignatura, Joel! ¿Qué? ¡No! ¿Cómo que has suspendido la asignatura? ¡Exactamente! ¡Te acabas de quedar sin vacaciones de verano! ¡Qué! ¡No! ¡No puede ser! ¡Madre dios! ¡No! ¡Pues haber estudiado! ¡Ahora no llores! ¿Y no hay algo que pueda hacer, señor profesor? ¿No hay algo que pueda hacer? ¡Claro! ¡Vuelve atrás en el tiempo! ¡Estudio para el examen y apruebalo! ¡De hecho, profesor, me acaba de dar una idea muy buena! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Oye! ¡La ventana! ¡Vuelve aquí! ¡Corre, Joel! ¡Tengo que ir a hablar con alguien! ¡Vamos, vamos, vamos! Y sé exactamente quién es ese alguien, así que vamos a venir por aquí. Debería... ¿A qué hora es? Vale, son las 5 de la tarde. Debería estar justo detrás de este árbol, señor aldeano. ¡Joel! ¿Dónde estás? ¡No te veo! Estoy aquí, estoy aquí para girar, para girar. ¡Joel! ¡No consigo encontrarte! ¡Pero para girar! ¡Yo estoy aquí! ¡Oh, Dios mío! Estás aquí, haberlo dicho antes. Bueno, ¿qué quieres, Joel? Estaba aquí tomándome un mate tranquilamente hasta que ha aparecido un niño rojo. ¡Ah, bueno, perdón! Si soy tanta molestia, me voy. Vale, supongo que no quieren mis esmeraldas. ¡Nos vamos a ir! ¡No, no, no, Joel! Igual me he precipitado. ¡Ah, vale, vale, vale! Pues ven para aquí, tengo un negocio contigo. ¡Uh, negocios me encantan! Pues verás, señor aldeano, tengo un negocio muy jugoso para usted. ¡Oh, Dios mío! Cuéntame más, Joel. Bueno, pues yo tengo un stack de esmeraldas por aquí. ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas esmeraldas? No veía tantas esmeraldas desde el 88. Y ya sé que tú tienes una máquina del tiempo, ¿a que sí? Ah, bueno, es posible, pero Joel, eso es muy caro. Bueno, vamos a hacer una cosa. La pruebo durante cinco minutos por estas esmeraldas y a cambio, pues, te las quedas. ¿Cinco minutos? Por supuesto. ¡Perfecto! Aquí lo tienes. ¡Oh, Dios mío! Me siento millonario. Voy a comprarme un yate. Toma, aquí tienes. Prueba todo lo que quieras. ¡Perfecto! Pues aquí la tenemos y creo que es medio... ...que ahora me puedo ir en el tiempo y no lo voy a tener que pagar. Así que, ¡vámonos! ¡Oh, Dios mío! Me acabo de forrar. ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Oh! Espérate, creo que estoy en el pasado. Solo hay una forma de saberlo. ¡Sí, mirad la ventana que he rompido! ¡Estoy intacta! ¡Vámonos! Eso significa que si la ventana no está rota, estoy en el pasado. ¡Vámonos! Ok, ha cambiado muy rápido la ventana, pero creo que es la primera. Bueno, pero ahora tengo que estudiar para por fin aprender a deletrar las palabras. ¿Y qué podría hacer para eso, Dios? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? ¡Un, dos, tres! ¿Qué, señor profesor? ¡Eh! ¡Para un segundo! ¿Qué hace? ¡Ah, hola, Joel! ¡Estaba haciendo footing! ¡Es parte de mi rutina diaria! ¡Me ayuda a desestresarme de estar todo el maldito día enseñando a niños! Espérate, ¿acabas de decir rutina diaria? ¡Sí! ¡Lo hago todos los días! ¡Eso es lo que significa rutina! ¡Tampoco sabes lo que significa eso! ¡Sí! ¡Eso es lo que significa! Bueno, adiós, profesor. Le veo mañana en el examen ese. ¡Hasta luego! ¡Me quedan dos kilómetros! ¡Perfecto! ¡Claro! ¡Me lo acaba de decir todo el profesor! La forma más fácil en la que puedo aprender a deletrear las palabras es haciendo mi rutina diaria por orden alfabético. No sé si sea una buena idea, pero bueno, vamos a probarlo a ver qué tal. Vale, pero no recuerdo bien cuál es mi primera tarea. Voy a ir a mirarlo a casa. A ver, a ver, a ver. Vamos a mi casa. Y creo que tengo que tener por aquí la nota. Hmm, qué raro. Por estos muebles no veo nada. A ver, en el piso de arriba. A ver, a ver, a ver. Aquí está. ¡Vale, perfecto! Vale, pues según mi lista de tareas, lo primero es ir a comprar. Así que vamos para allá. Vale, pues ya estamos en el supermercado. Así que vamos a agarrar el carrito. Y vamos a comprar. Aquí está. ¡Vámonos! Oh, mira, ahí está el cajero. Vale, vamos a preguntarle. Vale, según mi lista de la compra, necesito... Eh, fresas, ¿vale? Manzanas y pan. Lo sé, una combinación un poco rara, pero bueno. Eh, hola, señor cajero. Hola, buenos días. Por favor, tiene que abandonar la tienda. ¡Ah, abandonar la tienda! ¿Por qué? Porque ha entrado montado en un carrito. Está prohibido. Fuera voy a llamar a la policía. Sí, bueno, ¿y qué me va a hacer a mí la policía? Es obvio que este hombre no sabe quién sabe... ¡Ah, eh! ¡Ah, pues sí que podían! ¡Ale, ahí te queda, delincuente! ¡Vale, señor! ¡Eh, eh, eh, preso! ¡Qué, no! ¿Por qué me dices el policía? Bueno, ahora me voy a echar una tienda. ¡Madre mía, qué gato estoy! Os puedo aprovechar ahora. Como sabéis, el papel corta. Así que simplemente cortamos los barrotes. Ya está. Y nos vamos. ¡Vámonos! No lo intentéis en la vida real. No sé si pasará, pero bueno. Vámonos para el piso de abajo. Vale, parece que estáis durmiendo. Vale, pues volvemos a usar el papel. Porque obviamente, ¿quién nos ha cortado con el papel? Yo me he cortado muchas veces. En fin, rompemos el cristal. Y nos vamos a comprar otra vez. Esta vez tenemos que entrar comprando de otra forma. Ahí está el policía. ¡Hasta la próxima! Vale, aquí estamos. Sí, está el cajero. Ahí, vale. Tenemos que entrar de forma normal ahora. La, 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 la. Vamos a dejar el carrito aquí. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Usted no estaba en la cárcel? Sí, pero ya ha cumplido condena. En fin, esto no te importa a ti. ¿Qué te importa a ti? Eso. Bueno, entonces, de todo caso, ¿dónde están las fresas? ¿Cómo que fresas? Aquí no vendemos fresas. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo no vais a tener fresas? Ah, espere, dime un segundo. Ah, sí, olvidaba que trabajo en una frutería. De acuerdo, está en la caja número 3. Puede coger las que quiera. A mí me da igual. ¡Vámonos! Aquí están. Y lo tenemos por aquí, las fresas. ¡Vámonos! Ahora necesitamos... Eh, eh, ¿qué nos quedaba? Manzanas y pan. Vale, señor cajero. ¿Y las manzanas dónde las tiene? Paseo 5, fondo a la derecha. ¡Oh, perfecto! Vamos a ver... Aquí está. Y... No, no hay nada. Eh, ¿no? ¿Dónde está? Señor cajero, aquí no hay nada. Eh, ¿no están ahí? Eh, bueno, pues, eh, toma la llave, vea el desván. Coge lo que quieras. ¿Qué? ¿Pero será posible? Me ha dado la llave del desván. Bueno, en fin, vamos. Eh, je, un poco raro el desván. En fin, nuestras manzanas están aquí. Aquí están. Vale, volvemos arriba. Perfecto. Y solo es que hay una cosa para hacer. La compra, que sería nuestra primera letra de la ocedaria. Así que vamos a venir a este chico. Eh, disculpa, ¿y el pan dónde lo tenéis? No tenemos pan. En esta ciudad no se vende pan. Por favor, déjeme en paz. ¿Cómo que no se vende pan? Sí, bueno, bromea. ¿Sabes qué? Ya he comprado todo. Espera, espera, que no ha pagado. Eh, bueno, da igual. Sigo cobrando el sueldo mínimo de todas formas. ¡Yupi! Vámonos. Vamos a encontrar el pan. A ver, ¿tiene que haber el aldeano a lo mejor? Seguro que él me puede vender algo. A ver dónde está. Suele estar escondido detrás de este árbol. Normalmente está detrás del árbol, así que, señor aldeano. Je, 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 je. ¡Ah, ah, ah, Joel! ¿Qué haces aquí? Eh, no estaba haciendo nada. No estaba planeando un atraco al McDonald's ni nada. ¿Qué? ¿Estabas planeando un atraco al McDonald's? No, 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 no. Oye, pero, ¿qué quieres, Joel? Eh, dime. ¿Por casualidad no tendrías pan? Ah, pues, pues la verdad es que no tengo nada de pan, Joel. No tendrías nada de pan, qué raro. Pero, eh, una pregunta. Entonces, ¿estás intentando atracar eso por pan? Ch, 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 no estoy haciendo nada, Joel. ¿Sabes qué? Mira, toma el pan, pero cállate, ¿vale? Y vete de aquí. ¡Uh, tenías pan! ¡Vámonos! Muchas gracias, señor aldeano. ¡Adiós! Sí, 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 venga, fuera, fuera. ¡Vete, vete, vete! Te empujo el carro. ¡Venga, fuera! Con gente como esta, ¿cómo no amar este bello pueblo? En fin, hemos completado la C, o sea, la compra. Ahora vamos a hacer el desayuno, o sea, la D. Vale, pues vamos a hacer nuestro desayuno. Nos vamos a poner por aquí la barra de pan, la manzana y la fresa. Y nos ha quedado un desayuno tremendo, Dios mío. Me va a encantar comerme este pedazo de bocadillo. ¡Qué, amor de Dios! ¡Mamma mía! Eh, hay alguien en mi puerta, ¿eh? Hola, ¿quién eres? ¡Per favore! ¡Cuesto de bocadillo! ¡E una de raciones! ¿Cómo poder poner manzana con el pan? ¡Es no posible! No entiendo italiano, pero creo que me está insultando mi bocadillo. ¿A ti qué te pasa? ¡Ah, de cuesto, de cuesto, de mamma! ¡Eh, una de raciones! ¡Cuesto bocadillo! ¡Eh, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Ave, te quemare! ¡Quemare bocadillo, por favore! A ver, ¿qué de quemar el bocadillo? ¿Sabes qué? Tanto que te gusta la comida, ¿por qué no nos damos unas buenas galletas? ¡Ah, bene, bene! ¡Pero lo hacemos de la forma que enseñó mi mía mamá en la Toscana! ¡Con la barra de pan! ¡Ah, que hay que pegarse con pan, pues bien! ¡Te pego con el bocadillo! ¡Ya verás, te va a gustar el bocadillo! ¡Vení pa' acá, vení pa' acá, imbécile, boludo! ¡No ves tú aquí, maldito! ¡Vení pa' acá! ¡No, no, tú me te vas a despegar! ¡Te voy a meterlo en el cisto de cuesto de mi mamá! ¡Ay, Dios, qué pesado este italiano! ¡No me paro de pegar! Vale, espérate, tengo una idea. ¡Eh, eh, tú, Mr. Pizza, tanto que te gustan las peleas, mira! Esto es un espagueti, lo parto... ¡A la mitad! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Oh, perla, mi mamá! ¡Eh, no posible! ¡Ah! ¡Oh! ¿Se ha muerto? Vale, supongo que ganó la pelea, así que puedo disfrutar de mi desayuno. Y con esto hemos completado otra tarea. Así que la siguiente tarea es dormir, porque obviamente lo estamos haciendo por orden, así que me tengo que ir a dormir a las... ¿Hora es? Acabo de desayunar, son las 10 de la mañana. Bueno, vamos a dormir. Ahí está, vamos a acostarnos bien. ¡Ah! ¡Es hora de dormir! ¡Ah! ¿Qué? ¿Estoy soñando? Vale, soñando no estaba dentro de la lista, pero bueno. ¡Wow! ¡Qué bonito este bosque! ¡Dios mío! Es casi como si fuese el de mi casa. ¡Oh! ¡Con que tú estaré acá! ¿Eh? Espérate, ¿eso ha sido la voz de Recio? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué narices? Espérate, este es Recio. Joel, yo he venido a tu sueño y ver a vengarme por mi muerte. ¡Eh, no! ¿Cómo que ha venido para vengarse su muerte? ¡No, no, no, no! ¡Corre, yo! ¡Corre! ¡Ahora te comeré como si fuere un espagueti! ¡Ven pa' acá! ¡No, no, no, no! ¡Que era broma lo del espagueti! ¡Si ya sabes que me encanta mucho! ¡Ah! Y lo con tomate y con queso. ¡Ah! ¡Tú mataste el espagueti! ¡Tú me acuesto moriré! ¡Dios! ¡Me quiere matar! ¡No, no! ¡Dios! ¡Qué exigencia el linguini este! ¡Dios! ¡No sé ni cómo se llamaba ya! ¡Venid pa' acá, Joel! ¡Oh, vale! Estoy dentro de aquí. ¡No tengo mucho tiempo! ¡El italiano no tardará mucho en hacer algo de pasta para sacarme de aquí! ¡Vale! ¡Piensa Joel! ¡Piensa, piensa! ¡Oh! ¿Cómo tú pegarme tan lejos? ¿Por qué en mi sueño hago lo que me da la gana? Si me da por volar y pegarte, pues hago eso. ¡Ven aquí, maldito! ¡Ah, Dios mío! ¡Oh, yo moriré! Espérate, tengo una idea. ¡Ah, ahí está! ¡Hemos hecho rechona! ¡No, ahí está! ¡Ahora quieres ser grande! ¡No! ¡Yo ser muy pequeño ahora! Bueno, en fin. Vamos a aplastar a rechona. Vamos a ello. ¡Ah! ¡Ah, perfecto! ¿Ahora qué? Ahora en vez de espagueti eres un trozo de papel. ¡Ah, no! ¡Tú aplastarme como a masa de pizza! Bueno, en fin, ¿sabéis lo que tenéis que hacer cuando veis un italiano pequeño, ¿no? Lo tenéis que agarrar y usarlo como frisbee. ¡No, por favor! ¡No me lo da! ¡Ah, perfecto! Vamos a arruinar los sueños de italianos. En fin, es hora de despertarme porque creo que ya he cumplido mi sueño. ¡Ay, qué sueño más reparador! ¡Dios! ¡Ah, me ha encantado soñar sobre la persona que he matado antes! En fin, vámonos, que ahora toca la otra actividad. Vamos a leer mi nota y tengo que ir al gimnasio. Vale, pues vamos al gimnasio. Vamos en mi megacoche. ¡Señón! Vale, venimos por aquí. Os tengo que contar un secreto antes de entrar al gimnasio. Hace mucho que no voy al gimnasio. Como tres, cuatro meses. No, no lo sé. En fin, espero que no me diga nada la gente del gimnasio y pueda hacer mi entrenamiento. Vale, que nadie te mire, que nadie te mire. Ponte a hacer ejercicio. ¡Ah, tú, novato! ¡Ah, hola, hola! ¡Fuertaco! ¿Cuánto tiempo? ¡Eh, tú, rojito! Hace mucho que no te voy por aquí. ¿Dónde has estado? Eh, pues se está ocupando, ¿sabes? La vida, todo eso, los amigos, los vídeos. ¡Ah, entiendo, entiendo! Espero que no me ha perdido nada de fuerza porque hoy te voy a poner un entrenamiento muy duro. ¡Ah, Dios! Yo venía a levantar 10 kilos. No puede ser. Vamos a ponerla aquí para empezar. En esta de aquí, unos 300 kilos. Ahí está, para que empiece bien fuerte. ¡Ah, 300 kilos! ¡Si nunca he podido levantar eso! Eh, seguro que 300 kilos para empezar está bien. ¡Más claro, hombre! ¡Venga, ponte, ponte! ¡Venga! ¡Ah, vale, vale, vale! Voy para allá. Uf, espero que pueda levantarlo. No, definitivamente no puedo. Esto te ha hecho un blande, ¿eh? Que tú no sirves para nada. Tú no te mueves ya. ¿Pero qué te pasa? Dios, este entrenamiento va a tener que ser más duro de lo que creía. ¡Ah, venga, ya! Acompáñame, venga, vámonos. ¡Oh, Dios! ¿A dónde voy con este? ¡Vale! Tu primer ejercicio es que te ponga a dar 10 vueltas al campo. ¿Qué campo? ¡Si no hay campo! Pues eso, todo el pueblo. Venga, ponte. 3, 2, 1. Ya, venga, vámonos. ¡Ah, ven que ya! Tengo que darle 10 vueltas al pueblo. ¿Pero este qué se cree? Ya bien, ahora tengo tiempo de ponerme a levantar el pesa. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Me voy a morir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, ya no estoy hecho para levantar tanto peso! ¡Ay, me voy a ahogar! ¡Uf! Paradita, paradita de relax. ¡Pues este hombre que se cree! ¡Claro que puede levantar tanto y correr tanto, pero yo... ¡Uy, yo no estoy acostumbrado a esto! ¡Ay, vale! Creo que continuamos. ¡Venga, vamos, vamos! Esto no las tengo que hacer enteras. Ni siquiera tengo que hacer más. Vale, ¿sabes qué? Ya me voy. A ver, a fuerte. ¡Ay, ya llego! ¡Venga, un último paso! ¡Hombre, rojitín! ¡Pero ya llega! ¡Venga, venga! ¡Dios, que el lápio doy la vuelta! ¡Ay, sí, sí! ¡Así, correle! Pero lo he conseguido. ¡Venga, venga! Ahora tienen que cargar este carrito de aquí de... de... no sé cuántos kilos. Creo que son 30. Pero siento que ¿dónde he venido? Tengo que llevar esto ahora en la mano. ¡Pues claro! ¡Venga, ponte, ponte! Vale, ¿dónde lo llevo? Ahora tienen que dar una vuelta al campo con eso. Venga, dale una vuelta al campo. Venga. ¡Eso es el sonido del sufrimiento! Está sufriendo. ¡Es bueno! ¡Ay, yo no puedo con esto! Vale, vamos a dar la vuelta al árbol. Y vuelvo a verlo. ¡No bueno! ¡Diablazo! ¡Oh, ya, ya! Con el carrito. Se lo han pasado 10 segundos. ¿Seguro que has dado toda la vuelta? ¡Eh, sí! Ya nunca te mentiría. ¡Eh, pues dejaría el carrito! ¡Claro, claro! Deja el carrito. ¡Ay, vaya, gracias a Dios! ¡Relax! ¿No? ¿Ya, ya valió? No, te queda el último entrenamiento. Esta cosa no es nada. No pesa nada. De hecho, la voy a tirar. Mira, mira, mira. ¡Oh! Ahí se va. ¡Ah, sí! Muy, muy guay. Yo también puedo hacer eso. ¡Ah, seguro! ¿Quiere que te lo añade el entrenamiento? No, 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 no. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Vale, vale. Pues no lo hacemos. Deja de que lo tiremos más lejos. Vale, vámonos. Ven para adentro, rojitín. ¡Ay, Dios! Este tío es horrible. Vale, tu última prueba es que te caiga aquí este yunque en la cabeza. Ahí que te va a caer y tú tienes que intentar no molirte. ¿Vale? ¿Estás listo? Eh, no. Me da igual. Venga, tele. Dos, uno. Ahí ya va. ¡Ah! Estoy vivo. Lo ha completado. Lo ha completado el gym de hoy. Mira, ya tú sabes. Está bien fuerte, marín. Así que mañana vuelve que te doy un entrenamiento doble de duro. Porque se nota que tú eres un chico fuerte. Tú puedes con todo y más. Ah, muchas gracias fuerte. En fin, ya nos veremos. Hola, espera. No te he dado mi WhatsApp para que hablemos. No, pero vuelve. Me voy, me voy, me voy. Corre yo del correo. Menos mal. Vale, definitivamente. Eso ha sido mucho gimnasio por el próximo año. Pero por lo menos hemos completado la G. Vale, perfecto. Pues ahora nos quedan tres más. Y una de ellas es matar. ¿A quién podría matar? A ver, he matado ya al italiano. No sé si cuente. Ah, sí, cuenta. Vale, hemos completado también la M. Ah, pero me ha puesto otra con M. Maldición. Ahora tengo que hacer la M otra vez. Y esta vez es minar. Dios, hace mucho que no voy a minar. Encima me duele todo el ejercicio. Supongo que tendré que sacar mi viejo pico. Venga, vamos a la mina. Vale, ya estamos por aquí. Así que vamos a buscar minerales. Dios, me gustaría llevarme unos cuantos diamantes hoy a casa. A ver, aquí no hay nada. A ver, por aquí. A ver, voy a empezar a minar. Hola, chico del sobresuelo. ¿Qué? ¿Un genomo? ¿Quién es un genomo? ¿Hola? Soy el genomo. Soy el líder de los gnomos. Y he venido a ofrecerte un trato. Tráeme un diamante y te daré una mega recompensa. ¿Un diamante? Vale, eso es fácil. Nos vemos en un rato. ¿Qué? Pero la mega recompensa, ¿qué es? No te lo puedo decir. Es una mega recompensa secreta. Pero no te arrepentirás. ¿Me fío del gnomo que acabo de conocer hace cinco minutos en el subsuelo? Suscríbete para que se fíe de mí, porfa. Eh, ¿sabes qué? Me voy a fiar de él. Encima dice que os suscribáis, lo cual deberíais hacer y darle like. Joel, si encima te dan like, te daré una doble mega recompensa. ¿Qué? ¿Doble mega recompensa? Vale, pues darle like, por favor, y suscribiros. Vale, voy a buscar entonces, pues, tu cosa. Ahora vuelvo. Si son diez diamantes, mejor, la verdad. ¿Qué? ¿Diez diamantes? Vale, ¿sabes qué? Para que me dé la mega doble recompensa, voy a ir a por ello. Vale, es un gnomo. Probablemente no haya podido bajar aquí abajo, así que debería de haber por aquí una mana de diamantes. Vale, aquí ¿cuántos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco diamantes. Vale. Ah, pues ya llevamos la mitad. Qué fácil, ¿no? Mirad, por ahí parece que hay varios más. Vamos a ir a ver. Ahí está. Ah, que me quemo, que me quemo. Corre yo, el corre, sube, sube. Uh, me dio corazón. Vale, pues salto de fe. Corre yo, el corre. Corre, ay, ay, ay. Habrá servido quemarme para mi recompensa. ¡Un diamante! ¿Estás en serio? Todavía nos faltan cuatro, Dios mío. Oh, oh, oh. Tres diamantes, tres diamantes. Vamos. Esto no es diamante. ¿Esto qué es? Lápiz lazuli. ¿O para qué sirve esto? No lo sé. Si sabéis para qué sirve comentarlo, porque no tengo ni idea de para qué es. Oh, oh, diamante, diamante. Espérate, espérate, a ver. Ah, es diamante. Sí, vámonos. Ah, era un diamante falso. Ha explotado todo por los aires. Oh, diamantes. Ahora sí. Oh, no. Otra vez esta cosa rara. Oh, tres diamantes. Ahora sí. Vale, sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Uno, dos y tres. Ah, pero espérate. Estos son menos de diez. Estos son menos de diez. Estos son nueve. Vale, pues ¿dónde podría haber más diamantes? Joel, Joel, espera un momento. Oh, hola, señor Aldealo. ¿Qué tal? ¿Qué hacen una cueva a las tres de la mañana? Joel, tengo una idea de negocio millonaria. Tienes que hacerte mi cliente. Vale, pero ¿una idea millonaria de qué se trata? Te prometo que con una pequeña aportación conseguiré hacerte millonario. Uh, ahora sí que me interesa. A ver, dime, dime. Mira, Joel, escucha, es una idea súper secreta. Es un negocio muy exclusivo, no se lo cuentes a nadie. Yo nunca, yo nunca, señor Aldeano. Ya me conoces. Somos como el diamante a mí y no nos separamos. De acuerdo, Joel. Escúchame muy atentamente porque esta idea de negocio es brutal. A ver, a ver, a ver. He estado estudiando las leyes de la física de Einstein. Uh, ¿de Einstein? Y según las leyes de la física, si tú me das un diamante, yo te puedo dar dos. Y así los dos haremos dinero infinitamente. Ah, claro. Vale, ahí tienes mi diamante. Perfecto, ahora cojo el diamante y te doy dos. Toma, Joel. Oh, perfecto. No sé bien cómo funciona tu modelo de negocio, pero bueno, espero que te vaya bien, señor Aldeano. Ya te hablaré si necesito más. De nada, Joel. Pronto me verás en la lista Forbes junto a Elon Musk. Un poco raro el Aldeano, pero bueno, tengo mis diez diamantes. Así que vamos a hablarle al Pitufo, lo que fuera que sea eso, que me va a dar una recompensa especial. Vamos, vamos, estoy intrigado. Eh, señor Pitufo, señor Pitufo. No soy un Pitufo, soy un gnomo. Ah, bueno, hola, señor gnomo. Mira, aquí tengo sus diez diamantes. Uh, me encanta. Perfecto, perfecto. Pues, ¿cuál es mi recompensa especial? Pues es. Eh, ¿qué le pasa? ¿Qué es esto? Es el gnomo, pero se ha hecho pixelado. Soy un gnomo y has sido nomeado. ¿Qué? No, espérate, vuelve a comir diamantes, vuelve a comir diamantes. ¿No tienes a dónde? ¿Qué? Uh, uh. No puede ser, se ha escapado con mi dinero. No puede ser, tengo que seguir a ese gnomo a su casa, se va a enterar. Porque todavía nos queda una letra y esa letra es la R, R de robar. Así que se va a enterar ese maldito gnomo. Uh, Dios mío, ha sido un día muy largo. Míralo, ahí sube, ahí sube, ahí sube. Vale, vale, vale. Ah, ahora al fin me puedo quitar el disfraz. ¿Quitar el disfraz? ¿De qué está hablando? Espérate, espérate, a ver. Ah, era yo todo el rato. Le he robado un montón de diamantes a Joel. ¿Qué? Eh, 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 ¿eh? Uh, uh, mira cuántos diamantes. Él es el que me está robando todos mis diamantes. No puede ser, espérate. Pues se va a estar en el cabeza limón este, se va a enterar. Uh, uh, uh. Porque recuerdo que con la R empezaba a robar, así que se va a enterar. He robado a Joel, le he robado a Joel, le he robado a Joel. ¿Sabes? No voy a ocultar que soy yo el ladrón, así que vamos para allá. Bueno, creo que voy a mirar la tele un rato. Espera, si yo no tengo tele. Eh, bueno, miraré la mesa de encantamientos. Se va a enterar este, ¡eh, no! ¡Ah! ¿Quién es? ¿Qué pasa? Se vas a enterar, maldito. Vamos, vamos. Entra, entra, Joel. Entra. ¡Ah, no! Escucha, sé lo que has hecho, ¿vale? ¿Qué? Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada, Joel. ¡No me mientas! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Para, Joel, por favor! Tú has sido el gnomo en que me he estado robando. ¡No me mientas! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡No, no es verdad! ¡No es verdad! ¡Pero qué te he visto! Se te ha caído eso. Ah, sí, gracias por decirme. En fin, ¿por dónde estamos así? ¡Pero qué te he visto, Dios! ¡No, no, no! Joel, por favor, para, para. Te vas a enterar. Tú me has robado, pues me toca robarte a ti ahora. Así que vamos al piso de arriba. ¡No! ¡Ah, no! ¡Mi escalera! Eso para que no subas por la escalera. Vale, vamos a ver. Vamos a ver qué tiene por aquí. En este cofre nada. ¡Oh, pero en este aquí están todos tus diamantes! ¡No, mi dinero, no! ¡Ja, ja! Aquí está todo el dinero, ¿vale? Y ahora vamos a terminar de hacerle unas reparaciones a la casa de Elo por aquí. ¡Uuuh! ¡No, mi casa, no! Y también vamos a hacerle unas reparaciones a Elo. ¡Ah! ¡Ah, perfecto! Creo que me he vengado y le he robado. Vale, así que he completado. No os piramos antes de que venga la policía. Y con este he completado toda mi lista de tareas de hoy. Entonces creo que estoy listo para el examen de mañana. De esta forma no tendré que estar todo el verano estudiando lengua. ¡Dios, qué ganas! Vale, pues hora de dormir otra vez. Espero que tenga sueño porque he dormido ya a las 10 de la mañana. No pasa nada. ¡Vámonos a dormir! ¡Ah, es el día, es el día! ¡Vale, vamos a la escuela, vamos a la escuela! ¡Esoy, esoy, 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 esoy! ¡Vamos a clase! ¡Hola, profe! ¡Madre mía, Joel, espero que hayas estudiado bien de un día para otro porque como suspendas otra vez el examen de teletrear te voy a matar! ¡O peor incluso, tendrás que estudiar durante el verano! ¿Qué? No, vale, vale. Ahora concéntrate, Joel. Con las palabras que ha aprendido ayer yo creo que me llega. De acuerdo, Joel, pues la primera palabra es manzana. Así que venga, teletreo, venga, venga. Esta es fácil, si yo te lo compré ayer. M-A-C-A... ¡Noooo! ¡Dios mío, Joel, eres lamentable! ¡Has suspendido y tendrás que estudiar todo el verano! ¡Oh, tendré que estudiar todo el verano! ¡Exacto! ¿Que a quién se le ocurre una tortura peor que esa? ¡Pues tortura no, pero donde vas a acabar tú es muy similar a eso! ¡Ale, a estudiar tú, peor que yo no! ¡Venga, vámonos! ¡Yupi! ¡Te quiero ver los videos míos! ¡Tocan nuestros tres! Si te ha gustado mucho el video, ¡suscríbete! ¡Adiós!